La Feria Nacional del Libro UASLP 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 Eso se debe más que nada a los resultados que ellos obtienen, si es una buena plaza y funciona, pues vuelven. Entonces es un indicador que tenemos nosotros para saber que la feria va marchando en buen rumbo. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo y por esta bonita charla. A ti, muchas gracias, los esperamos todos los días, de 10 a 8. Bueno, amigos de Plano Informativo, del 14 al 23 de marzo se estará llevando a cabo la Feria Nacional del Libro UASLP 2014 en su 39ª edición. Mi nombre es Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com, en Twitter como arrobaplanoinforma y en Facebook como Plano Informativo.